No hagan cosas obligadas, no le vendan sus sueños, sus secretos, sus anhelos a cualquier persona porque no todos tienen la misma sensibilidad y la apertura para recibirlas como tal. Amigos de Radiomar, salsa de hoy, salsa de siempre. Nos encontramos con una de las máximas representantes de la salsa en nuestro país. A nivel internacional representa bien el Perú. Cada que va, se va a Colombia, se va a Puerto Rico, ha estado en Chile, se va a Argentina. Con ustedes aquí en Radiomar, la gran Daniela Arcur. ¡Eso! Daniela, bienvenida a tu casa, bienvenida a Radiomar. Gracias, hermano, en mi corazón. Estoy feliz de estar aquí una vez más. Sabes que te quiero muchísimo. Qué gusto me da este espacio. Escúchame, todo esto está lindo. Ha cambiado. Para ti lo hemos puesto, ¿eh? Para ti. Está bonito, pero no me florees ya. Suficiente flor en mi vida. Vamos directo al grano. Como siempre. La gente quiere saber qué pasa. El show. La gente quiere show. Pero, ¿qué pasa con Sergio Yor? ¿Qué pasa, hermana? Ese dimidirete, ¿crees que se está colgando? Mucho está hablando de ti, ¿ah? Ya, que te suelte un rato. No lo sé, la verdad. Yo creo que ya mucho tiempo ha pasado. En general, no solamente con Sergio, para muchas otras cosas, al menos para mí, en mi vida, en mi carrera, tanto en el ámbito personal como en lo laboral. Es un tema bastante delicado para mí. De hecho, solamente he hablado una vez. Esta es la segunda o tercera vez que voy a decir algo. Y sí quiero que sean de las últimas porque a mí no me genera nada. O sea, y no es que me genera algo en beneficio si no hablo del humor, de la actitud. Claro, pero siempre es bueno aclarar, ¿no? Por ejemplo, porque muchas personas pueden soltar cosas negativas de un artista o de una persona. Pero nada mejor que la propia persona de quien se está involucrando pueda aclarar estas cosas. Y una de las cosas que en particular a mí me llamó la atención es que el día que el éxito de tus temas en plataformas digitales se vea un tema de pago, ¿no? Que nada ha sido de manera orgánica, que nada ha sido de manera gratis, sino que de una manera ha visto una inversión. Pero es lo que también la gente no entiende, ¿no? Que es una inversión normal que se da porque, obvio, si yo no pongo... Yo voy a poner un restaurante. Lo que quiero es que la gente vaya a consumir. Yo tengo que invertir mi plan de marketing y todas las cosas, ¿no? Para que ese restaurante tenga esa llegada que yo quiero. Pero es que todos los artistas en el mundo durante muchos años, por no decir que todos, han armado estrategias. En su momento no habían las posibilidades y las opciones que hay ahora en lo que respecta a lo digital, al tema de fonogramas, las grandes disqueras. Eran muy contadas las cosas que existían para que un artista pueda potenciar y repotenciar su trabajo. Ahora hay más herramientas. Hay lugares que son las distribuidoras, vuelven tus amigas, que te ayudan. Tienen un equipo centralizado para ti, tienen otro centralizado para el otro artista. Algunos comparten equipos en la región también. Entonces, te dan charlas y te comentan a tu equipo de management qué puede ser más apropiado o no para ti, para tus números, para la gente que te sigue. ¿Cuál es el estatus de 18 a 25, de 27 a 32? Y vas conociendo esto como las operaciones de matemáticas. Caramba, me siento que estoy hablando con una ejecutiva, Dios mío. Eso es lo importante del artista y lo importante sobre todo de ti, Daniela, que tú no solamente estás en el escenario preocupada por cantar bien y que la orquesta toque bien, sino se encierra todo. El artista tiene que saber de todo un poco para que cuando existan preguntas así complicadas, el artista sepa qué contestar. Entonces, queda claro, atención mi querido pelado, queda claro que Daniela Arcour, todos los éxitos que tiene en YouTube son de la gente que ve tus canciones, que reproduce tus canciones, que busca tus canciones y que te ha costado. Porque en realidad al artista le cuesta. La música yo creo que es una de las profesiones más complicadas, más sacrificadas de la vida. Claro, y hay que reconocerlo. Yo sí pago, pero pago a mi equipo. Y mi equipo me entrega todo el plan de trabajo hasta aquí. ¿Dónde termina nuestro trabajo, incluyendo el mío, cuando se sube a la plataforma? Desde que está en esa plataforma, las horas antes, previas al lanzamiento y todo el conteo, que la gente está ahí haciendo el pre-save para escuchar tu canción. Y eso no depende de mí, no depende de ti, no depende de la distribuidora, no depende de ningún número, ni de ningún algoritmo, ni de ninguna nada. Depende del click que haga la persona que te quiere, el que compartió. El seguidor, el que le gusta tu música. Exactamente. Entonces yo creo que hay que tener bastante claro que de ahí en adelante la chamba la hace el público, ya no la haces tú. Ahora, Daniela, hace unos años atrás, yo te conozco de muchísimos años, yo creí en su momento, estando en esta industria, tú en el tema de la salsa, yo en el tema que viene algo unido, que es la radio, que es importante para el artista. Sea el género que sea. En su momento cuando llegó Sergio Yor al Perú, pensé y dije, bueno, creo que es momento de que la industria tenga un nivel más. ¿Por qué? Porque la generación de estos nuevos salceros iba creciendo, la salsa peruana iba creciendo, pero la verdad que el proceso no fue lo esperado. Y yo creo que mucha gente, incluyo artistas y managers de artistas, tuvieron problemas con ese tema porque no llegó a la expectativa, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿La industria crees que avanzó tras la llegada de Sergio Yor al Perú? Yo creo que no con la llegada de Sergio. De hecho, muchos compañeros, colegas han estado buscando que abrirse puertas de forma internacional en solitario. Es muy complicado, es difícil, sí. ¿Por qué? Porque no tenemos una industria como tal instaurada aquí. No somos como México, no somos como Colombia, no somos como de repente, no yéndonos muy lejos, Chile o Argentina. Que, digamos, su industria es mucho más compacta, ¿no? Por así decirlo. Hemos empezado a trabajar cada uno por su vía, por su canal, que me parece correcto. Porque al final es la vida de cada uno y cada quien decide cómo hacerlo. Pero, a ver, existió en su momento un Masterclass. Existe hasta ahora un Masterclass dentro del plano salsero peruano. Sigue ayudando a mucha gente. Dentro de la industria, ¿no? Y está activo dentro de la industria en general. Luego llegó un Sergio George, yo he tenido el placer de trabajar con J. Lugo, he tenido el placer de trabajar con Junito, he tenido el placer de trabajar ahora con Motif, de trabajar con Oilo. Que son gente que también tienen grandes cosas hechas afuera. Claro, y siento yo que estas personas, que son los indicados, que han mirado a Perú como un nido de grandes talentos, es porque ellos sabían que ya incluso había una industria, ¿no? Por supuesto que sí. Si no, no nos hubieran mirado. Y de repente, no digamos que sabían que había industria, sino que había talento. Había talento. Porque, a ver, yo no te puedo decir, voy a irme a un país a allá, pues, a ver, a la Quechú. Claro. No. O sea, llegas sabiendo a dónde vas a ir. Si yo soy turista y me dicen, vamos a Perú, ok, quiero conocer Machu Picchu, quiero comer un ceviche, quiero comer un lomo saltado. Claro. Todo lo que me hablan, pues ok, lo quiero ver, lo quiero conocer. Ahora, se creó una disquera, una compañía aquí tras la vida de Sergio George. ¿Qué importante es para todo? Porque esto dirige para todo leer las letras pequeñas, ¿no? De todo lo que firmas. Mira, me lo dices a mí y yo creo que mil veces, mil veces lo he contado y, a ver, tampoco es que quiero que mi vida sirva de experiencia para todos porque gran ejemplo no me considero y no pretendo serlo tampoco. No me esfuerzo por eso. Pero creo que la vida me ha enseñado también que es ideal. Si de algo te sirve cruzarte en el camino con alguien que ha vivido una situación muy complicada, con algo que está dentro de tu camino en este momento, préstale atención. Claro. Muchas veces yo me he parado frente a una cámara, he contado mis verdades, quizá a medias, no como me hubiera gustado, porque tampoco he querido que la gente me tenga lástima o que me tenga pena o hacer el plan de víctima porque no me sale bien. Yo siempre he sido muy trabajadora y luchadora, siempre he tenido en mi cabeza muy claro que quiero cumplir mis objetivos, que quiero llegar a ese punto al que siempre soñé, que cada vez se hace más y más grande la meta, la ambición, no por el lado monetario ni la posición, sino más del, quiero que realmente esa niña de ocho años que empezó en el arte siendo bailarina y que le costó muchísimo. Que ha vuelto, por ejemplo, que te he visto. Sí, realmente cumpla su sueño, independientemente de la cantidad de gente que me acompañe o no, de la cantidad de amigos que tenga o no, de los colegas que realmente me respeten o no, lo hago por mí. Es una satisfacción personal, ¿no? Sí. Eso de lograr, por ejemplo, hay gente que dice, oye, el artista sacó un tema, pero no se ve que lo han apoyado mucho, pero tal vez el artista lo sacó también con el tema de que sea famosa la canción o el tema, pero también debe ser algo personal que uno tiene como proyecto. Oye, quiero sacar esta canción, quiero que sea de esta manera y si a la gente le gusta bacán y si a la gente le gusta, bueno, seguiremos intentando el camino. Exacto, el no traicionarte a ti mismo es la clave del hecho. Sin perder ese camino, ¿no? Sí, yo creo que si te gusta la salsa, haz salsa. Claro. Si tú quieres hacer pop, haz pop. Sí, es difícil. No va a funcionar como quizá todos los demás quisieran, pero tú vas a estar cómodo, vas a estar feliz, vas a hacerlo con convicción, con ganas, porque es lo que realmente te gusta. Entonces, no hagan cosas obligadas, no le vendan sus sueños, sus secretos, sus anhelos a cualquier persona, porque no todos tienen la misma sensibilidad y la apertura para recibirlas como tal. Yo no puedo venir a tu vida y decirte, ay, pero ¿por qué quieres ser locutor? Claro. Si te vas a morir de hambre. Sin imponer nada. Y quizá toda la vida has querido ser locutor. Toda la vida. Y te hace feliz ser locutor. Entonces, ¿por qué tengo que venir yo? Siento que es el camino correcto. A decirte, no. Ahora, Daniela. Ahora, he visto la entrevista de Yajaira con Sergio, bueno, desde su tribuna de Yajaira, compañera también de la industria, pero ¿tú crees que las preguntas que se le hizo fueron adredes? O sea, ¿sientes tú que hubo una mala intención en esa entrevista? Porque lo que se dijo, y aquí viene la segunda pregunta, es, cada vez que se le entrevista a Sergio Yor, que no sea nada de Yajaira o nada del grupo de artistas que tuvo, siempre te menciona. Siempre está de una u otra manera llegando al comentario, no, que Daniela esto, que Daniela lo otro. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? La primera, ¿fue Adriana las preguntas en la entrevista o no? Mira, yo quiero aplicar y realmente irme para el lado del corazón de Yajaira. Yo creo que en este momento ella también está investigando, al igual que yo, qué es lo que realmente le queda bien y lo que no le queda bien. Qué es lo que quiere hacer y lo que ya no quiere hacer. Cómo quiere mejorar y cómo no quiere mejorar. Y es una búsqueda íntegramente personal. Yo quiero irme porque está aprendiendo a formular preguntas que no son nada fáciles. O sea, ser entrevistador, una cosa es ser entrevistado y no tener que hacer la tarea. Y otra cosa es tener que estar del otro lado y hacer la tarea. Cuando yo estuve en la universidad y me tocó en algún momento hacer este tipo de ejercicios, obviamente que es complicado, es difícil. Porque es una búsqueda de la carnecita y del buen material. Pero la información, la exacta, la precisa. Exactamente. Entonces yo no considero que haya sido adrede. Yo creo que fue una pregunta que de repente para la gente estuvo mal formulada, estuvo mal, no sé, sustentada en su momento también por Sergio, pero no creo que haya sido a propósito. A ver, yo tengo y sé por buena fe esa complicidad que tienes de manera profesional y paternal con el señor Tito Níaz, que le mando un abrazo aquí a la familia de Radio Mar. Sé lo mucho que te quiere su esposa, sé lo mucho que te aprecia Tito. Hiciste una canción con él que es Si tú te atreves, ¿ciertes? Si tú te atreves, sí. Que lo hemos visto, que incluso lo pudiste deleitar en La Loma con Hernando Alberto Vélez, lindísima interpretación. Pero esta canción tuvo los arreglos de Sergio. Sí, esta canción tuvo los arreglos de Sergio. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue ese triángulo de comunicación? Tito, Sergio y tú. Mira, de hecho, primero se comunica Sergio conmigo. En ese momento cruzamos información, cambiamos números, hablamos de lo que tuvimos que hablar. Ahí quedó. Al tiempo, hablo con Tito y pasa toda esta aventura. ¿Cómo yo me entero que esta canción iba a tener los arreglos de Sergio? Cuando entro a la entrevista a la que me había invitado Tito, que fue un lunes siguiente a la llamada que me había hecho en aquel entonces. Y me sorprende con la aparición del maestro Sergio George dentro de la llamada. A ver, imagínate, yo en ese momento vi Sergio George, me dijeron Sergio George y en mi cabeza solamente sonaba D.L.G., Marc Anthony y todos los demás arreglos que él ha hecho y que son mundialmente conocidos. Hay algo que tú siempre dices y yo lo recalco, o sea, el trabajo que hizo Sergio en la industria de la salsa universal, porque hablo de todo, eso no lo vamos a negar, hay que reconocerlo. Por supuesto. Pero literalmente lo que hizo en el Perú, y yo concuerdo en algún comentario contigo, es que el que sabe debe demostrarlo en todo el sentido de la palabra. Entonces yo no puedo desmerecer un trabajo del resto imponiendo lo que soy. E incluso no siendo claro con las cosas y los proyectos que se quieren, ¿no? Porque mucha gente, muchos artistas del Perú, cuando llegó Sergio, se ilusionaron con muchas cosas, ¿no? Por ahí se ilusionaron en que, oye, voy a hacer un D.L.G., voy a hacer un Marc Anthony, voy a hacer... Y la verdad, la historia no era así, ¿no? Y por eso hubieron muchísimos conflictos y el famoso teléfono malogrado dentro de la industria. ¿Crees tú que la industria salsera del Perú no es unida? Es un punto bien difícil, pero creo que a este momento de mi carrera, a este momento de mi madurez emocional, de mi búsqueda de reconexión conmigo misma, te puedo decir que es verdad, no estamos unidos, cada quien trabaja por su lado. Están construyendo su camino, su historia de éxito, sus mejores éxitos para mañana más tarde cantarlos, así como Tito canta a un señor a ley hace 30 años. Pues también me imagino, yo en algún momento seguiré cantando Señor Mentira durante 25 años más. Álvaro, Cielo, Yajaira, Amy, seguirán cantando alguna canción icónica de ellos el resto de sus carreras. Pero sí, no es que pase del hoy yo voy a tu concierto de la nada, o voy a llamarte, como por ejemplo yo que puedo convivir con Tito fuera del escenario, se ve, se llaman, de la nada tú ves a Tito. No solo se comparten el escenario, ¿me entiendes? Exacto, tú ves a Tito, no sé, y le pregunto a mami, mami, ¿qué está haciendo papi? ¿Está hablando con Andy Montañez? ¿O está hablando con Gilberto Santa Rosa? ¿O lo llamó Vigo Manuel? ¿O lo llamó, no sé, Noel? Cualquier persona, ¿no? Entonces, siento que eso es lo que falta. Ahora, no es obligatorio tener que ser amigo de todo el mundo, pero sí tiene que existir el respeto. Y el respeto básicamente al trabajo y el esfuerzo que está haciendo la otra persona. Claro, justamente ahí va mi segunda pregunta. ¿Crees tú que después de estos conflictos que has tenido, Dimi Sigretes, este literal teléfono me alabraba el comentario que se hizo y no se hizo, si es verdad o no es verdad, ¿crees que a raíz de todo lo que ha pasado hoy en día tienes anticuerpos con muchos compañeros de la salsa? Quizá, puede ser, puede ser que sí. Y tampoco me molesta. Yo creo que así como a mí me gusta la libertad que tengo, la saboreo y se la entrego a mi público, se la entrego a los amigos que tengo y que me conocen desde hace mucho tiempo y que saben que antes era igual o peor de loca, mis compañeros también tienen el mismo derecho de ser libres en pensar, opinar sin necesidad de que les levanten el dedo para juzgarlos. Yo lo aprendí en el camino, ¿por qué no reconocerlo? Yo creo que hoy por hoy, a mis 28 años no puedo decir que soy la misma Daniela de cuando tenía 19 y estaba recién en su orientación y pasaban muchas cosas al simultáneo y me dejaba llevar por comentarios de lo que pasaba o de lo que ya había pasado. Como todo, pues, nadie se sabiendo. Exacto. Y conforme han ido pasando los años, el tiempo, he aprendido también de que no necesariamente tienes que ser el borreguito que sigue al rebaño. Es normal que se vaya todo el rebaño y tú te quedes ahí. ¿Por qué? Porque simplemente no quieres hacerlo y ya está. Vamos a cambiar de tema y quiero tocar esta maravilla que Daniela Arcur nos trae aquí en Radio Marín Exclusiva. Un nuevo álbum, Daniela. Nos hemos topado y hemos tenido ese tiempo de conversar en todos los álbumes que has presentado hasta el momento. Hace poco con, bueno, ahí hace un tiempo con Catarsis, Esa soy yo, dentro de toda tu carrera profesional como solista, una persona que empezó con ese pie derecho que todo artista muchas veces quiere empezar y que no muchos tienen la suerte. ¿Pero qué tenía Daniela Arcur? Tenía llegada, carisma, ya jugaba con el público y por ahí cuando estabas en otro grupo marcabas esa diferencia. Yo creo que ese público te lo ganaste y ese cariño también. Ahora, este nuevo álbum, coméntame un poco de eso. Ese nuevo álbum se llama Renacer, evidentemente porque ando en ese proceso de la vida, del renacer y despertar muchas sensaciones que estaban escondidas o muertas en mí, de renacer en el pensar que hay que seguir construyendo este sueño y que si antes era una bolita pequeñita, pues ahora ir poniéndole más cositas alrededor para llenar toda la hoja y no quede nada en blanco. Un renacer por mi propio equipo también porque cada vez que veo pasando los días, las semanas, los meses, los años, se van retando también. Y algo que yo me propuse es que si yo sueño en grande, mi equipo necesariamente tiene que sueñar en grande. Y si yo brillo ellos también conmigo y me emociona mucho que todos los reconocimientos no solamente los celebro yo, los celebra mi equipo y los celebra el público también porque son los que me acompañan y hacen que mi carrera tenga lo que tiene hoy en día. Me encanta verte volviendo a hacer las cosas que te gustan. Yo que te conozco ya de bastante tiempo, me gusta ver que ha regresado al baile, que ha regresado a hacer proyectos contigo misma, que has vuelto a encontrar esa Aniela que nunca se debió perder, que en su momento obviamente los problemas afectan. Porque mucha gente dice, no, los problemas no van a afectar, afectan. Claro, uno cuando sale al escenario se olvida de eso, pero cuando baja del escenario los problemas los tiene presentes. El síndrome de la artista sí existe, amigos, amigas, y es bastante complicado. Te tiene que agarrar, creo, en un momento donde estés bien afianzada con tu círculo porque si no te vas al mismo círculo. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo públicamente he dicho muchas veces que he sido diagnosticada con depresión anteriormente. Hasta hace no mucho no le he pasado tan bien que digamos porque ha sido mucha carga de estrés, mucha carga de trabajo, en lo personal también, temas familiares porque soy un ser humano común y corriente, papá y mamá se enferman. Ahora la niña que está, la luz de mis ojos, la luz de la casa, de la familia entera, pero también hay problemas, entonces... Pero un rato, ahí quiero llegar. Porque a mí, si hay algo que te he visto y que a mí me encantaría del fondo de mi corazón, porque ya lo veo en otras compañeras tuyas, por ejemplo, el caso de Brunela, que lindo le ha sentado esa etapa de mamá, mucho más hermosa de lo que era... Ya ella era hermosa, pero sin mamá eres mucho más hermosa con este sobrino Emiliano. Esa etapa de mamá, que siempre te he escuchado que lo hablas en entrevistas, en tus historias de redes sociales, que cada vez que tienes una foto con algún sobrino o tienes algún momento de video con algún pequeño, se brota ese instinto que tienes de mamá. ¿Cuándo? ¿Para cuándo es? Amigo, ¿y el donante para cuándo más o menos? Eso hay que preguntar, ¿el donante para cuándo? No, yo siempre lo he dicho, ¿no? Mi anhelo más grande en esta vida es formar mi hogar y tener a esos pequeñines corriendo por toda la casa y que me digan, ma, hoy no te vas y no me voy. Quiero que sepan desde ya que el día que yo sea madre me van a perder, va a estar bien complicado. Pero también va a ser lindo porque sé que va a tener un montón de tíos, un montón de tías, de primitos, de primitas, porque sé que mis hijos van a ser muy queridos, muy respetados también. Y que siento que mi labor como madre va a ser justamente eso, ¿no? Enseñarles que nada se me dio de gratis y que sí, podrán ser los hijos de, pero cada quien va a hacer su camino. Y en ese proceso es, ¿cómo tienes pensado? O sea, ¿tú quieres casarte y luego ser mamá o primero ser mamá y luego casarte? Mira, antes te hubiera dicho, no, primero quiero ser mamá, luego me quiero casar y de ahí lo que tenga que venir. Pero ahora, conforme han ido pasando los años, las relaciones, las experiencias, creo que te puedo decir que estoy lista para lo primero que vengo. Si me caso primero, si no me caso, si soy mamá o incluso hasta si ya no lo soy. Y en el aspecto sentimental con todo lo que ha pasado, ¿Daniela Arcur todavía cree en el amor para toda la vida? Yo sí creo en el amor verdadero. Quizá voy a cambiar este amor para toda la vida por un amor que empieza pensando en algo duradero y madura para competirse en algo eterno. Qué lindo, ¿eh? Sí, yo creo que el amor es eso. Una construcción constante de lucha porque la otra persona se sienta a gusto con tu compañía, por ceder, porque siempre hay que ceder. Y no ver el lado negativo a todo, ¿no? No intentar tener la toxicidad del, si no eres para mí, entonces no eres para nadie. Si no se puede hacer esto, pues entonces se va todo al carajo, ¿no? Pero siento también que es de a dos y eso no va a cambiar. Y cantado que cuando tengas, bueno, cuando yo tengo un sobrino por tu lado, un tema vas a tener que dedicarle, un tema le vas a escribir, un tema le vas a hacer. Lo único que puedo adelantarles es que siempre soñé con el momento de ser mamá, siempre soñé con mi panzota, que ahora espero, no sé, una pita con nudo, porque no va a ser que quería una barriga así gigante y ahora la barriga al agua así. Si antes estabas hermosa, estabas más hermosa que nunca. Muchas gracias. Quiero que, eso sí, quiero que todo el mundo me agarre la panza porque he soñado con que... Que te firme la panza. Con que todo el mundo, yo estar así en una silla y que me la soben y soben y soben, porque te juro que no sé eso. Pero imagínate, llega Radio Mar con la panza en una entrevista comiendo ceviche, mazamorra, gelatina, picarones. Yo estoy segurísima que voy a ser bien antojona. Ojalá no me dé por comer pared, jabón y esas cosas, porque sí, hay mujeres embarazadas que realmente tienen gustos muy raros. Por favor, Daniela, para terminar, quiero que nos invites a poder saber cuál es la fecha de lanzamiento de este álbum, dónde lo podemos encontrar y por supuesto que lo invitan a escuchar a Radio Mar. Familia hermosa, soy Daniela Arcuro una vez más, abriéndoles mi corazón, trayéndoles mucha música, una madurez musical diferente, gracias a todos los compañeros que me han acompañado dentro de este nuevo álbum, en especial Álvaro Rod, que es mi compañero nacional que está esta vez conmigo ahí. Escuchen todas mis canciones aquí en Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre, en mis plataformas digitales, Renacer ya está para ustedes. Y este 10 de agosto, apréndanse todas las canciones, elijan su favorita para cantarlas y corearlas en vivo y en directo con muchos artistas invitados y con muchas sorpresas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están en Ticketmaster, quedan poquitas, así que les mando un beso y ahí los veo. Bueno, con ustedes la elegantísima, bellísima Anil Arcuro en Radio Mar.